ok en este vídeo que es algo rojísimo ya señores necesito una cámara esta cámara ya está dando batalla con los colores en este vídeo familia vamos a hablar vamos a explicar cómo se llega a israel como usted puede ir a israel que usted necesita para ir a israel yo estuve allí en el mes de noviembre y fue ha sido el mejor viaje de mi vida yo he viajado antes de ir a israel yo había viajado nueve países y para mí el mejor viaje ha sido israel he viajado en los últimos seis años viaja muchísimo no sé no sé cuántas veces he viajado aunque eso se podría contabilizar no pero he viajado muchísimo monta muchísimo aviones para mí me encanta y me encanta viajar y el mejor viaje para mí ha sido ha sido israel sé que es el sueño de casi todos nosotros poder estar en la tierra mira sócrates atrás de charlatán sócrates ven para acá sé que es el sueño de todo el que ama la biblia el que ama la cosa de dios ir a esa tierra porque en esa tierra sucedió o sea todo lo que nosotros conocemos como palabra de dios sucedió hay sucedió en esa tierra y por ende pues debe de tener algo especial esa tierra muchas personas ignorantes entienden que ir a israel no es ni algo como como esencial como obviamente tú no necesita ir a israel para para que los méritos del mesías te alcance porque nos alcanzaron aquí en nuestros barrios dominicanos no y la obra de dios se manifiesta en nosotros aunque no visitemos israel pero sin lugar a duda es una bendición muy grande y un privilegio muy grande poder pisar esa tierra no te voy a decir que algo esencial para tu vida para tu salvación verdad no te voy a decir eso pero si algo que te agrega mucho valor entender muchos sucesos bíblicos entender la religión que tú profesas desde la perspectiva de esa gente desde allá es una locura literalmente a mí me bendijo de manera muy especial y brevemente voy a compartir con ustedes y les voy a explicar que se necesita qué necesitamos para poder ir a israel para poder ir a israel yo vivo en república dominicana la mayoría de mi audiencia vive en república dominicana o en eeuu o en colombia o en puerto rico méxico panamá verdad tenemos personas de toda latinoamérica que siguen este contenido qué se necesita bueno lo primero que tú necesitas saber es que todas las personas que vivimos en países que no son comunistas o que no están gobernados por gobiernos comunistas no necesitamos un visado para ir a israel me entiende eso eso es importante o sea no importa el país en el que tú estés o sea no necesitas visa al menos de que sea de venezuela o que sea de cuba en el caso de nosotros los latinoamericanos no necesitas una visa no necesitas una visa necesitas tener la capacidad el poder adquisitivo para poder estar ahí porque es un viaje es un viaje intercontinental ¿me entiendes? es un viaje intercontinental es un viaje largo se tarda bastante en el viaje y suele ser costoso si tú lo compras con tiempo pues tú no vas a gastar tanto dinero pero suele ser costoso el viaje entonces la pregunta sería esta no esta es la segunda la primera es esta ¿con quién voy? cuando hago esta pregunta eh no 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 me refiero a con quién voy en el sentido de que si voy con mi esposa con mis hijos con mi mamá con mis hermanos con mi novia tú puedes ir con quien tú quieras en ese sentido ¿no? ahora tú tienes que estudiar bien a la empresa con la cual tú vas a ir la empresa que te va a dar el servicio para estar allá la empresa que coordinó todo el todo el tour toda la excursión en la cual tú vas a participar tienes que saber bien porque cada empresa tiene eh sus intereses y cada guía también ¿no? entonces normalmente si tú vas con una empresa que tiene un guía judío completamente judío tú sabes que te va a hablar desde la perspectiva del judaísmo ortodoxo te va a explicar todo desde esa perspectiva ¿no? en el caso de que tú vas con una empresa cristiana o con un grupo de pastores cristianos eh tú sabes que te van a hablar específicamente todo conforme a los dogmas y a los regimientos a la a la interpretación del cristianismo sobre los sucesos bíblicos y todo eso tiene que entender eso eh hay otras compañías que son neutrales en el caso de JP Ministry que es la que yo recomiendo y que fue con la que fui con la que voy a volver ahora en marzo me gustó me gustó la guía en la parte de que de que ella la guía que se que que usan se llama Liliana si no más recuerdo ese es su nombre ella es una persona eh bien interesante bien jeje bien particular ¿no? eh es muy chévere muy agradable muy exigente eh pero a nivel teológico ella es judía ella es judía pero no cuando ella te enseña los lugares te explica las diferentes perspectivas a veces da sus opiniones sobre las cosas y hay que ser hay que ser sobrio para entender que bueno esa es la opinión de ella eso es lo que ella piensa no necesariamente tiene que ser así pero si ella trata de decir mira los cristianos lo ven así los griegos lo ven así los judíos tales lo ven así los judíos tales lo ven así así y te 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 va explicando como de forma genérica es un poquito más neutral entonces eh es un poco lo que quiero decir es es menos sesgada la opinión que ella da sobre los lugares y eso es muy importante no obstante a eso también es importante saber con quien compañía tú vas porque la mayoría de las compañías lo que están buscando es ahorrar ese par de pesos y que tú tengas en Israel ¿no? entonces te van a cobrar un tour eh que de por si es costoso y pues te la van a poner en China en los lugares eh la hotelería de Israel no es la mejor ellos no son muy buenos en hotelería pero eh honestamente ellos si son muy buenos eh en 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 el servicio que dan en el servicio que dan en los hoteles eh y tú no vas a encontrar muchos hoteles buenos pero hay hoteles buenos hay hoteles buenos y me gusta JP porque ellos se preocupan porque tú estés en los mejores lugares en los mejores lugares ellos se van a preocupar porque tú estés en los mejores hoteles los mejores lugares el mejor transporte la comida buenísima los lugares que nos llevaban a comer el 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 la hay cursos hay incursiones que no te te dan solamente dos comidas y tú tienes que cenar por tu cuenta en el caso de JP ellos te dan las tres comidas y las tres comidas en Israel es mucho porque un McDonald's oye un McDonald's me comí un McDonald's y y un solo McDonald's una hamburguesa el jugo la papa treinta y cinco dólares señores un taxi a cualquier lugar sesenta y cinco dólares setenta dólares es bien costosa la ciudad entonces que te estén dando las tres comidas en el tour es muy valioso así que es muy importante eso con quien tú vas en el caso mío yo voy con JP Ministry y es la que recomiendo para ir creo que JP Ministry va dos veces al año a Israel lo siguiente lo siguiente es cómo llego como le expliqué al principio usted no necesita visa si usted es dominicano si es mexicano si es estadounidense si es puertorriqueño si es argentino si es colombiano usted no necesita visa para ir a Jerusalén a Israel no necesita visa incluso por un tema de diplomacia ellos tampoco te sellan el pasaporte ellos te dan un tiquecito allá en Israel y cuando tú te vuelves te lo entregan la seguridad es súper estricta antes de en el lugar donde tú hagas escala sea Turquía sea España sea Rusia antes de te revisan te revisan el toda la maleta todo por un tema de seguridad usted sabe que el terrorismo allá no existen los atracos no existe nada de eso pero hay hay su terrorismo pero tampoco no hay razón por qué escandalizarse también tienen la mejor seguridad del mundo la tienen ellos ese concepto de cúpula de hierro que protege eso es una locura pero no es el tema del video entonces mire yo tuve una experiencia muy desagradable cuando fui porque yo volé desde Santo Domingo en el caso mío volé desde Santo Domingo hasta Madrid usted dirá los dominicanos necesitamos visa para ir a Madrid bueno te tengo buenas noticias si vas a hacer escala puedes ir a Madrid sin visa o sea tú no puedes entrar obviamente a Madrid pero puedes hacer escala en el aeropuerto de Madrid para de ahí entonces ir a Tel Aviv que así fue que yo lo hice yo compré un vuelo que volaba desde Santo Domingo hasta Madrid y de Madrid hasta Tel Aviv tuve muchísimos inconvenientes tuve que cambiar el vuelo dos veces eso me hizo gastar más dinero gasté demasiado dinero la parte de los vuelos gasté muchísimo porque las aerolíneas te ponen como trampas digo yo para mí son trampas trata de leer detenidamente los detalles los detalles los detalles del vuelo porque tú no puedes tú puedes hacer escala en Madrid pero tú no puedes tener una escala en Barcelona porque para para hacer una escala en Barcelona tendrías que entrar por Madrid ahí y ahí sí necesitarías visa entonces ahí mi mito en el mismo counter no te dejan volar si no te ven la visa la visa exchanger que es la visa de la Unión Europea ¿me entiende? ahí mi mito va a tener que hacer un lío va a tener que gastar más dinero te la van a poner en China te la van a poner en China te recomiendo ser delicado ser cuidadoso comprar el ticket con toda delicadeza y si es tu caso que no puedes entrar sin visa a Europa si eres dominicano por ejemplo que no puedes entrar sin visa a Europa te aserciores de que tu escala sea en España y que directamente tú llegues a Tel Aviv o si tienes la opción de volar a Turquía pues también lo puedes hacer así que en Turquía los dominicanos no necesitamos visa para entrar allá ¿ok? en el tema sanitario ya no están exigiendo vacunas ya no están exigiendo nada de eso aunque yo ando con mis vacunas por si acaso por si el diablo se levanta ¿me entiende? y ya la pregunta que la mayoría de la gente se hace ¿cuánto voy a gastar? ¿cuánto se me va todo eso? mire si usted se programa con tiempo y usted compra el ticket aéreo con tiempo usted solamente va a gastar en el ticket desde República Dominicana ya digo República Dominicana porque fue mi experiencia pero yo te revisa desde su país desde República Dominicana usted puede volar hasta por 1200 dólares en el caso mío yo lo compré en el mismo mes el ticket me salió carísimo yo gasté como dos mil y pico de dólares más los cambios que yo hice o sea eso lo sumo los dos mil y pico de dólares más los cambios que yo hice ¿no? el tour de JP Ministry cuesta unos dos mil y pico de dólares dos mil seiscientos y pico que no sé cuánto va a costar este específicamente al final le voy a dejar los números telefónicos para que usted consulte y vea allá cuánto cuánto están cobrando por este viaje de ahora de marzo pero más o menos el viaje neto neto es por ahí sume unos tres mil unos tres mil ochocientos dólares por ahí neto neto porque obviamente usted tiene que llevar dinero consigo es importante que usted lleve dinero consigo para cualquier inconveniente si pierde un vuelo si pierde una tragedia pierde un vuelo por ahí señores llévese de mí ¿no? y vaya ahí es importante que usted tenga su por lo menos por lo menos un quinientos por lo menos te estoy diciendo quinientos que que tú el diablo te está llevando y tú estás haciendo un sacrificio pipa y ya pero lo ideal son un mil una milonga en dólares ¿me entiendes? para que cualquier inconveniente tú puedas resolver por ahí tú puedas resolver y puedas tener un viaje satisfactorio por lo menos puedas entrar y disfrutar yo tuve un inconveniente le iba a decir en el aeropuerto yo duré nueve horas en el aeropuerto de Tel Aviv por un tema de seguridad que ellos tienen principalmente con los latinos por el tema de obviamente el narcotráfico y todo eso y me dejaron esperando ahí nueve horas no sé me hicieron la maldad y a unos colombianos que estaban conmigo lo dejaron más tiempo todavía eh obviamente mi pasaporte de República Dominicana tiene muchísimas restricciones y tenemos reputación de 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 tener esa problemática y fue una batalla señores me la sufrí es posible que si tú vas por primera vez te retengan unas horas difícilmente no nueve horas como a mí porque primera vez que yo escucho que una persona que va por primera vez le pasa eso yo había escuchado que lo duran duran dos horas tres horas pero yo duré nueve horas ahí esperando que me dejaran al final al final me dejaron entrar te hacen unas preguntas te van a hacer muchas preguntas y mucha seguridad ve con seguridad ve con tu itinerario de la de la de que eso te lo va JP te va a suministrar eso tu itinerario del programa de todo el viaje ten eso presente ve con eso porque lo vas a necesitar lo vas a necesitar en el tema del aeropuerto y todo eso ve con dinero porque como te dije es importante tener algunos pesitos para moverte allá cualquier cosa que se te antoje cualquier cosa que quieras comprar allá es importante tenerlo allá y sobre todo ver con la disposición de aprender cosas nuevas de la tierra de la cual surgieron las tres principales religiones abrahámicas del mundo las religiones más grandes del mundo que es el islamismo el cristianismo y el judaísmo señores espero que este video les sirva para algo se les sea de utilidad aquí ahora les dejo el contacto aquí abajo lo voy a poner por aquí el contacto de la empresa JP ministry que en marzo tiene un viaje para allá si usted está interesado en ir tiene la capacidad de ir va a hacer lo posible para ir ahí le dejo la información ellos le van a asistir de la mejor forma posible para que usted esté allá y disfrute del mejor viaje de su vida que es ese viaje a Israel Dios le bendiga Dios le guarde